¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Queridos amigos, todas estas imágenes de este texto son muy fuertes verdaderamente, pero nos invitan también a nosotros a entender con esta fortaleza de estas imágenes, de este final trágico para la tierra. Tienes que pasar la os. ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? La palabra del Señor es la palabra del Señor. Y el Señor como justo juez ahora los va a pesar. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y que encuentre verdaderamente el peso justo para nuestra salvación. El Padre y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.